¿Qué tal amigos de Contrapunto Noticias y Cancún Channel? Buenas tardes, soy Fernando Ruiz y hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Tuberculosis. Pero, de hecho, la tuberculosis es una de las enfermedades más infecciosas y peligrosas del mundo. Un dato interesante es que 4.000 personas se mueren cada día y 30.000 personas se enferman. Cabe recalcar que en 2020 los casos por muerte de esta enfermedad aumentaron bastante. Hace 10 años que no había pasado algo similar de esto. Pero, ¿en sí qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, pero también puede afectar a partes del cuerpo, como el cerebro, los riñones o la columna vertebral. ¿Cómo se transmite? Esta bacteria se transmite cuando la persona infectada escupe o estornuda o tose frente a la persona sana. ¿Cuáles son los síntomas? Como dije al principio, esta enfermedad puede atacar a diferentes partes del cuerpo, pero supongamos que ataca, como dije, a los pulmones. En este caso, los síntomas serían tos con sangre, tos intensa durante una o dos semanas y dolor de pecho. Amigos de Contrapunto Noticias sin Cancún Channel, nos veremos en una próxima entrega. Bye.